El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. A ustedes nuestros televidentes les damos la cordial bienvenida a la emisión de este jueves. Aquí el CNC, el enlace de las noticias Palmira, que en este año 2023 les sigue llevando a ustedes la información de nuestra ciudad del Valle, Colombia, por esta señal que ustedes reciben, ya sea a través del canal 22 de Legón Telecomunicaciones o por nuestro segmento en Facebook. Ustedes nos sintonizan a esta hora y además también, mientras lo están haciendo, pueden contactarse y opinar haciendo uso de nuestras redes sociales. Búsquenos con el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram y les invitamos también para que vean nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. Muchas gracias. La vía que conecta a Amaime con Boyacá y La Pampa está siendo pavimentada. El alcalde de Los Palmira nos estuvo verificando los avances de esta importante obra en una vía por demás de suma importancia para la agroindustria regional. Un tramo de 670 metros lineales de la vía que conecta a Amaime con Boyacá y La Pampa está siendo pavimentado, dado que esta mejora permitirá agilizar el transporte tanto de personas como de productos en una región de suma importancia por su aporte a la agroindustria vallacaucana. El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, en compañía del secretario de Infraestructura, ingeniero Giancarlo Estorino González, realizaron una visita para constatar los avances de estos trabajos de pavimentación. La pavimentación de la vía que comunica los corregimientos de Amaime y Boyacá ha sido una de las prioridades de este gobierno. Es un proyecto que está en ejecución, que tiene un contratista para el proceso del alcantarillado y otro para el proceso de la pavimentación. Recordemos que esto es una vía que salió, mitad de los recursos salen con un convenio que se hizo con el INVIA, mitad de los recursos los pone la Alcaldía Municipal. Es un contrato de mil millones de pesos que esperamos terminar ahorita, finalizando el mes de febrero. Por su parte, el ingeniero Fabián Morales, representante legal del grupo Quimbaya SAS, uno de los interventores de esta obra, explica en qué nivel de avance está el proceso de pavimentación de la vía Amaime-Boyacá-La Pampa. Este tramo costa de 670 metros de longitud de intervención en asfalto, y instalando bordillos lateralmente para confinar el asfalto. En la actualidad llamo el 75% de ejecución de obra, faltándonos únicamente la instalación del asfalto en 400 metros y la señalización. Tanto los pobladores como el sector productivo de Amaime, Boyacá, La Pampa y zonas aledañas, celebran la ejecución de este proyecto de pavimentación, que beneficia no solo a esta región, sino a todo el municipio de Palmira y el departamento, dada la importancia de este sector rural como gran aportante de productos agrícolas. La presidenta de la Junta de Acción Comunal de Boyacá, Luz Dari Muñoz, manifestó su complacencia con la ejecución de esta pavimentación. Estoy feliz y contenta aquí donde está pavimentando la vía que faltaba, gracias al señor alcalde, que en realidad es un alcalde de palabra, nos ha cumplido, y también a Giancarlo Historino, que ha sido mi jefe para esto. Gracias, ingeniero, estoy muy agradecida de usted. De acuerdo con lo dado a conocer por la Administración Municipal, se adelantan las gestiones pertinentes para intervenir 60 metros lineales adicionales de vía a pavimentar, logrando con ello el empalme de este corredor rural con la carretera Panamericana. Y las diferentes afectaciones en vías rurales en Tenjo y la Nevera están siendo intervenidas por la Secretaría de Infraestructura Municipal. Personal y maquinaria de la Secretaría de Infraestructura lograron la recuperación de la vía Agua Azul-La María en el corregimiento de Tenjo, corredor rural afectado por las lluvias. Al tiempo se logró el mejoramiento de la vía Potrerillo-Calucé-Tenjo y la remoción de varios derrumbes en caminos rurales en inmediaciones de la nevera. El subsecretario de Infraestructura, Ingeniero Andrés Osorio, brindó un balance de estos trabajos de recuperación de estas vías rurales seriamente afectadas a causa del impacto de la ola invernal por la que atraviesa gran parte de la zona andina. La Secretaría de Infraestructura se encuentra atendiendo los puntos más críticos de la emergencia por la invernal que se están teniendo en este momento en el municipio. Estamos en el sector de Agua Azul-La María, corredor rural, corredor rural, corredor rural y volqueta recuperando la vía que se perdió con el fuerte aguacero y en la creciente del río. También tenemos motoniveladora, mejorando las condiciones de transitorialidad de la vía que Potrerillo conduce a Calucé-Tenjo. Por otro lado, estamos en el sector de la nevera, abriendo pasos en varios derrumbes que se presentaron el día de ayer con retroescaladora y motoniveladora para restablecer la comunicación a este sector. Son 265 emprendimientos de 29 municipios del Valle del Cauca que fueron escogidos para fortalecer sus procesos económicos a través del Fondo Económico Somos Invencibles, negocios liderados principalmente por mujeres y miembros de la población LGTBIQ+. Este año pudimos incrementar el número de emprendimientos apoyados. Este año, ayer, justamente publicamos 265 emprendimientos que corresponden a 29 municipios, es decir, logramos impactar estos municipios con poblaciones que para nuestra Secretaría son de vital importancia. Esta convocatoria abrió la oportunidad para mujeres indígenas, afro y todas las asociaciones de población LGTBIQ en el departamento. Para la Secretaría es fundamental la autonomía económica, para fortalecer la autonomía económica de sus grupos poblacionales y esta convocatoria lo hace a través de la entrega de maquinarias, de equipos, de insumos, de capacitaciones, de diseño de marca, porque sabemos que la autonomía económica es una de las estrategias que tenemos para romper los ciclos de las violencias en nuestro departamento. A cada uno de los emprendimientos se les fue entregado insumos y capacitaciones luego de seguir cada una de las etapas de esta iniciativa que es liderada por el Gobierno del Valle del Cauca. Hoy es un día muy especial para el municipio de Guadalajara de Uga porque hoy se va a hacer la sustitución de dos vehículos de tracción animal. Hoy nos entrega el señor Adrián Rond y el señor Bolaños nos entrega también estos equinos para ser sustituidos por motocarros. El mes de enero fue un mes muy importante en el programa. En el programa aproximadamente vamos a sustituir ocho vehículos de tracción animal. Iniciamos con dos, la próxima semana terminamos con el resto. Entonces es un programa que ha sido difícil, pero estamos lográndolo por la sanidad de los animales, para que estén bien, para que se judilen. Estos animales muchas veces llevan 10, 12 años con el gremio y son animales que merecen descansar. Muy bueno para los animalitos porque se van a descansar y nosotros cambiamos a otro nivel de vida. 36 años en el oficio. Mi caballo se llama Roberto y conmigo lleva 7 añitos. El trabajo mío era transportar materiales de río, escombros, lo que me saliera. Pero más que todo el oficio nosotros era el material de río. La rutina en las calles era muy dura. ¿Por qué tomó usted la iniciativa de adoptar estos caballos? O sea, conozco el caballo hace mucho tiempo, soy amigo acá de los señores. Dios me ha movido material de río y soy el caballito y tengo donde tenerlo. Entonces decidí que yo lo podía adoptar. ¿Cómo se va a dar ese proceso? ¿Qué piensa usted con él? No, tenerlo ahí en la finca. Es una finca de recreo y hay pasto y ganado. Entonces él va a estar ahí. ¿Ya ha tenido contacto con el caballo? ¿Cómo lo siente? Bien, yo lo conozco hace días a Roberto y me pareció bonito. Y yo creo que bueno que yo me pueda quedar con él, tenerlo allá todo el tiempo. La Secretaría de Agricultura y Fomento de Buga hizo referencia al problema que sufrió en el mes de diciembre dos motocarros que hoy ya están laburando nuevamente. Se solucionó. Uno era un problema de ensambladora y otro un problema de la persona del gremio que le había hecho un ensamblaje que no debería haber. Es que tenía que llevarlo a garantía. Con el pasar de los días, los propietarios de los vehículos de tracción animal se siguen sumando a la sustitución. La invitación es que empiecen el curso. Pues ya hay varios iniciando curso, o sea que el mes de febrero también estamos muy positivos que se vienen aproximadamente unos 15 más. De acuerdo a lo planificado por la Administración Municipal, la sustitución de los vehículos de tracción animal avanza en un buen porcentaje. Vamos en un 50% con las personas que escogieron proyecto productivo. Este año terminamos con los otros dos compañeros. De esta forma, el caballo Roberto y los otros que ya se han retirado del mercado laboral están gozando de una jubilación especial y se espera que los restantes también lo hagan. Uy, le ha notado a Loaiza, CNS Noticias Buga. Ante la emergencia provocada por el desbordamiento de la quebrada La Eulalia en el corregimiento de La Habana, en Buga, a Socaña y sus ingenios afiliados se entregaron ayudas humanitarias a cerca de 300 personas que resultaron damnificadas, así como apoyo con maquinaria para la remoción de escombros. Hoy hemos recibido unas ayudas de colchonetas, mercados, utensilios de aseo, cosas que la gente necesita de manera inmediata, materiales de construcción. Quiero agradecerles inmensamente a todos los ingenios que nos han colaborado, que les han ayudado a cada una de sus familias. Realmente la mayoría de la gente que vive en el corregimiento de La Habana es personas que viven del diario, tienen que ir a trabajar algunos al campo y se suma esta tragedia, entonces es una ayuda bastante grande que va a aliviar lo que ellos están viviendo en este momento. Durante las primeras horas de la mañana se contó con la llegada de todo un equipo que comenzó las labores de limpieza en el corregimiento, además de camiones con alimentos y elementos de primera necesidad. A Dios gracias a ningún miembro de mi familia ni de la comunidad con problemas que haya sufrido lesiones o algo. En mi hogar, afortunadamente, también los daños fueron muy mínimos, pero sí hay gente que la verdad lo perdió todo. Lo perdió todo desde que se quedaron solamente con lo que tenían puesto y aparte de que se quedó con lo que quedaron puesto, solamente les quedó enmugrado. Pero agradecido también con todas las ayudas que han llegado, tanto gente gubernamentales, los ingenios que se hacen presentes con tanta... con la colaboración, no esperábamos tanto cariño de la gente que nos visitaba los fines de semana, que no solamente somos un pueblo turístico de Britanga, de Río, sino que también somos gente muy unida, como se ha podido ver en todos los videos, que se ve en toda la labor que se ha desarrollado en este corregimiento. Nosotros perdimos los incendios, las joyas, la lavadora, la nevera, las cosas de las cobijas, colchones, joyas, casi todo lo perdimos. No perdimos la vida, fue gracias a Dios el del cielo. Claudia Calero, presidente de Azocaña, resaltó que esta entidad y sus ingenios están comprometidos con el bienestar de las comunidades localizadas en sus áreas de incidencia, haciendo su aporte en este tipo de situaciones de emergencia. El dólar sigue presentando una tendencia a la baja. Veamos el comportamiento de esta y otras visas en los indicadores económicos del día. Al parecer hay una incidencia de tiempo seco en nuestra región. Veamos el comportamiento del clima en las próximas horas aquí en CRC, el enlace de las noticias. Y recuerden que el pico y placa durante esta semana ya retomó sus sanciones económicas. Esta es la nueva rotación correspondiente al día jueves. Continúen conectados con nosotros. Hacemos esta breve pausa y a regreso tendremos más información de su interés aquí en CRC, el enlace de las noticias para mirar. Volvemos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Gane Palmira. S.B. Contactos 315-617-0017 Y al 317-517-1468 Palmimotos en la carrera 28, número 3558 Frente a la Panadería, El Realpe Y CDA Llano Grande, S.A.S. Carrera 33 a número 3145 Diagonal, La Yamaha, La Estación Ferrocarril Atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde Jornada continua Palmimotos, CDA y el CDA Llano Grande, S.A.S. Unidos Más oportunidades a través del programa de prevención social Para la violencia a pasos De la alcaldía de Palmira Más de 600 jóvenes Entre los 16 y 30 años de la ciudad Ahora tienen más acceso al deporte La cultura Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras Ofrece los mejores planes de televisión por cable Y acceso a internet de alta velocidad Tenemos los mejores precios del mercado Y un excelente servicio para nuestros suscriptores Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches O comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente Dos unidades de la ciudad Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos Todo MED limitada Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades Bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente Con la humanización de los servicios en salud Que nos caracteriza Personal idóneo E instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el Puente Festivo En el Valle encontré lugares maravillosos Es que el Valle es un paraíso Y ahora que están renovando los parques de varios municipios Eso va a ser recorrido obligatorio Eso encontré Qué rico ir a comer pitanguita a Río Frío Gelatinas en Andalucía Uf, choladas en jamundí No, ya me dio fue hambre Organicemos el recorrido Son más de 13 parques que podemos visitar Y conocer esos municipios Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar, es bueno Listo, vamos Valle siempre adelante Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Estamos de regreso para que les demos inicio a nuestro segundo segmento informativo Estudiantes y habitantes del corregimiento de Guavitas en Huacarí Celebraron la entrega de un nuevo colegio 10 para este periodo lectivo Obra que fue realizada por la Gobernación del Valle y el Ministerio de Educación Desarrollado a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Hoy es un motivo de celebración de esta comunidad Que se une en torno a un propósito común Que aprovechamos una nueva infraestructura Para comprometernos en esa labor de largo plazo Que es la educación de calidad para todos Para ponernos tareas Y para celebrar Clara Luz que aquí estamos Dispuestos a seguir trabajando todos como comunidad Por la educación del país El área intervenida fue de 2.054 metros cuadrados En donde se realizó la construcción de dos aulas de preescolar 12 aulas básica y media 6 aulas especializadas Comedor, cocina, zonas administrativas y baterías sanitarias Es simplemente manifestarles que este es el tipo de instituciones educativas Que se merecen nuestros estudiantes Este es el tipo de sedes educativas Donde no solo podemos dictar Las clases para los jóvenes De primaria y secundaria Sino que podemos utilizar Y como lo decía ahora Oscar Hernán Para la educación técnica y tecnológica Sin duda alguna para ese gobierno Se ha direccionado que la infraestructura educativa Debe ser una prioridad La doctora Tela Luz Roldán Ha prometido entregar 11 megacolegios Hoy estamos entregando el sexto Importante por supuesto Vamos a impactar más de 400 estudiantes Vamos a tener aulas en preescolar Biblioteca, laboratorio Y obviamente van a tener un espacio Que va a desarrollar mejores competencias De nuestros niños en el departamento del Valle del Cauca Para los estudiantes El tener un colegio con una nueva infraestructura Les permitirá ampliar sus habilidades En el proceso de aprendizaje Me ha gustado mucho Y pues es muy amplio Y en el otro colegio que estábamos Era muy estrecho Y pues no teníamos tanta comodidad Y ahora pues lo veo muy bonito Y me siento a gusto El Valle del Cauca actualmente cuenta Con 5 colegios 10 Distribuidos en los municipios de Ginebra La Victoria, El Cerrito, Huacarí y Pradera En entrevista con la presidenta De Asocomunal Palmira María Seneida Beltrán Nos hizo un balance del año pasado Y de las proyecciones que tiene Junto a las juntas de acción comunal Para seguir desarrollando Para seguir trabajando en equipo Y llevar desarrollo a todo el municipio Bueno, Asocomunal Palmira Es la asociación de juntas De las diferentes comunas Aquí en Palmira Contamos con 16 comunas De la zona urbana De la comuna 1 a la 7 Y de la zona rural De la comuna 8 a la 16 Uno de nuestros objetivos Es aumentar la participación En los diferentes territorios De las diferentes juntas de acción comunal Y esa misión es como de nosotros Capacitar, de apoyarlos En sus diferentes procesos En proyectos En que cada día crezcan más y más Líderes comunales en los diferentes territorios Digamos, en capacitarnos como en los jóvenes Ayudar que el joven se motive más Por tener esa participación Por saber que es una junta de acción comunal Que es participar en la asociación de juntas Digamos, la asociación de juntas Es el segundo grado De la junta de acción comunal Porque el primer grado Es la junta Que cada uno de nosotros Estamos en nuestros barrios En breves palabras Un balance pequeño Del año 2022 No, un balance super positivo Con esa sola palabra Que es trabajo en equipo Ese trabajo en equipo Que desde la asociación De la mano de la vicepresidenta La señora Lucelena Patiño Y los demás equipos Del demás equipo de trabajo Porque en la asocomunal Somos 31 integrantes Y de la mano De las diferentes juntas De acción comunal Hicimos un espectacular trabajo Con el Ministerio del Interior En preparación En capacitación En acompañamiento Y en las diferentes actividades Que se realizan En las diferentes comunas Las proyecciones O esos proyectos Que tiene la asocomunal En este año Que está comenzando En este año Nuestra proyección Es crecer al mil por ciento De lo que hicimos En el 2022 En este año Una de nuestras metas Es irnos por esos proyectos Que sacará el Ministerio del Interior Proyectos de A partir de 40 millones 60 millones Para renovación De nuestras sedes comunales Mantenimiento De nuestros polideportivos Y de igual manera En esa participación De estudio A nuestras mujeres A nuestros jóvenes A través de la Universidad UNA Que es un beneficio Que da el Ministerio del Interior Y obviamente Pues nuestra proyección Es que cada una De las diferentes Juntas de Acción Comunal Tengan su registro único Comunal Y por ende Sus documentos administrativos Para poder acceder A esos beneficios De igual manera Agradeció a varias secretarías De la Administración Municipal Por el trabajo articulado Y así continuar Mejorando calidad de vida En todo el municipio Un trabajo que venimos Desde el periodo pasado En la cual Cada dos meses Nos reunimos Con las diferentes secretarías Digamos lo que es La Secretaría de Infraestructura La Secretaría de Tránsito La Secretaría de Participación Comunitaria La Secretaría de Seguridad En la cual Participamos todos Todas las comunas Cada uno A sus necesidades Miramos los avances A los dos meses Analizamos Qué hemos avanzado Cómo vamos Y de verdad Que ha sido Algo muy positivo Algo muy positivo Porque Primeramente Tienen como Esa voluntad De irse Hasta el territorio Son reuniones Que tenemos Desde las seis De la tarde A veces Hasta las diez Y once De la noche Y pues eso Se les agradece Se les agradece Porque En este En este En este gobierno Lo que es La Secretaría De Infraestructura A cargo del ingeniero Giancarlo Giancarlo Esteroine El subsecretario Del ingeniero Andrés Osorio Igual manera Tránsito Está el ingeniero Daniel Parra Secretaría de Seguridad Que no hace nada Lo cogió El doctor El coronel Rodrigo C.P.A Es algo Excepcional No Son como 24-7 Para nosotros En el momento Que los necesitamos Que los necesita La asociación Vamos al territorio A veces se dice Pero es que siguen Los huecos En la calle Pero es que siguen Sin señalización Todo es un paso a paso Todo es una planeación Ya esperemos Que este año No sean los mil huecos Sino que quedan unos 500 Es una reducción Porque es que los huecos Nada más no fueron De este periodo De cuatro años Son huecos que vienen De hace muchísimos años Pero queremos mejorar Entonces ha sido Muy positivo Con las otras secretarías Digamos con el INDER Ha sido muy difícil Muy difícil Y es una de las secretarías Que poco nos han cumplido Poco nos han cumplido Porque nuestros polideportivos Como han estado Es porque La mayoría En la comunidad Se le han hecho Modificaciones O a través del Ministerio Del Interior Pero esperamos Que en este último año Podamos tener ese contrato Y podamos ser positivos Es como El estudiante Los 10 meses No estudia Y el último mes Estudia Y puede ser que Esta metodología Nos resulte con el INDER Bueno, para finalizar Ese mensaje Para los diferentes líderes Para los diferentes Presidentes de Junta de Acción Comunal Para que sigan trabajando En pro de la comunidad Palmirana No, desde ya Desde acá de la asociación Nos invitamos A hacer ese trabajo fuerte Para que usted Una Junta de Acción Comunal No depende De un alcalde No depende De un municipio Una Junta de Acción Comunal Depende Somos autónomos De nosotros mismos De nuestras gestiones De traer esos proyectos A nivel departamental Y nacional Como lo hicimos En el año pasado 25 juntas Que trajeron beneficio A sus barrios Línea de emprendimiento Sillas, carpas En línea de tecnología Computador BioBit Y que ellos mismos O sea, que uno mismo Iba y compraba Y escogía Entonces los invitamos A que se sumen A que se sumen A ese trabajo comunitario Para traer Para traer desarrollo A nuestros territorios Para finalizar Esto es un trabajo De equipo Entreazo comunal Las juntas De acción comunal La comunidad En general Y de la mano De la administración Municipal Para seguir Posicionando A nuestro municipio En el departamento Del Valle del Cauca Rigoberto Arias Como siempre Buscando la noticia Es momento de hacer Nuestra siguiente pausa Al regreso La parte final De esta emisión De hoy jueves Aquí en CNC El enlace De las noticias De las noticias Pabila Regresamos ¿Quién diría que es tan fácil? Entregar lo mejor A quienes amamos Que es tan sencillo Entregar nuestro cariño A quienes nos han cuidado Desde siempre Entregar lo mejor De nosotros Para cuidar nuestra salud Para cuidar la vida Siempre podremos Entregar lo mejor Para cuidar Lo que más queremos Entregamos lo mejor En cada gota Acuoccidente Acuérdate de Gane Palmira Cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos Para hablar todo el día Gánele a la suerte Y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios A tu alcance Gracias 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 CNC a través de las redes sociales Te lleva a la mejor Más oportunidades A través del programa De prevención social Para la violencia a pasos De la alcaldía de Palmira Más de 600 jóvenes Entre los 16 y 30 años De la ciudad Ahora tienen más acceso Al deporte La cultura Legón Telecomunicaciones Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales Y develación en Una IPS con proyección Hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental Ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades Bajo el modelo de atención clínico Biosicosocial Contamos con una atención Centrada en el paciente Con la humanización De los servicios en salud Que nos caracteriza Personal idóneo E instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andando ir En el puente festivo En el valle encontré Lugares maravillosos Es que el valle es un paraíso Y ahora que están renovando Los parques de varios municipios Eso va a ser recorrido obligatorio Eso encontré Qué rico ir a comer Fritanguita a Río Frío Gelatinas en Andalucía Uf, cholajas en jamundí No, ya me dio fue hambre Organicemos el recorrido Son más de 13 parques Que podemos visitar Y conocer esos municipios Listo, ahora nos programamos Y la vamos a pasar Es buena Listo, ahora vamos Valle siempre adelante Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Y con esto vamos terminando por hoy Con la emisión de este jueves Aquí en CRC El enlace de las noticias Palmira Es el momento de dar las gracias A ustedes que nos ven Del otro lado de la pantalla Gracias, les reiteramos Por estar conectados con nosotros A través del canal 22 De Legón Telecomunicaciones O via stream en nuestro Facebook Recuerden que en este año 2023 Le seguimos llevando a ustedes La información de nuestra ciudad Del Valle y Colombia Recuerden contactarse con nosotros Y utilizar nuestras redes sociales Búsquenos con el Aroba CRC Palmira en Facebook Y en Instagram Y vean también Nuestros contenidos En nuestro canal de YouTube Nosotros continuaremos trabajando Ustedes sigan en sintonía Porque ya viene Nuestro director Diego Fernando Ramos Su mesa de trabajo Con un invitado de interés En Sin Tantos Cuentos Nosotros por lo pronto Nos encontramos En una próxima oportunidad Muchas gracias ¿Quién diría?